Le habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto de la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta oportunidad realizaremos el análisis estructural de la viga que se muestra en la figura utilizando para ello el método matricial de las rigideces. Logramos notar que tenemos una viga de tres claros, la cual está empotrada en sus extremos y en la parte interior tenemos dos rodillos. Colocamos una carga de 30 kilolibras en el centro del claro 1 y tenemos una carga uniformemente distribuida en el claro 3. Nos dice el ejercicio que EI es constante a lo largo de toda la estructura. Tenemos un módulo de elasticidad de 29.000 KSI correspondiente a un acero y tenemos una inercia de 510 pulgadas a la cuarta a lo largo de toda la estructura como lo dijimos. Este ejercicio corresponde al ejemplo 5.6 del libro de Aslam Kassimali, lo pueden encontrar en la página 215 del libro. Primeramente lo que vamos a realizar, como en todo ejercicio de este tipo, procedemos a identificar tanto los apoyos, o sea los nodos, vamos a identificar los elementos y vamos a identificar las fuerzas externas actuando en la estructura. Ahora, podemos ver acá en este gráfico, procedemos primeramente a enumerar lo que son los nodos. Tenemos el nodo 1 iniciando de izquierda a derecha, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Luego enumeramos los elementos, tenemos el elemento 1 o miembro 1, el elemento 2 y el elemento 3. Son tres miembros los que contan la viga. Y tenemos también lo que son las fuerzas. En este punto 2 y en este punto 3 podemos lograr conocer las rotaciones a través del cálculo o del análisis. Por lo tanto, en este caso colocamos 1 como fuerza de momento en el nodo 2 y como 2 la fuerza de momento en el nodo 3. Entonces, luego procedemos de izquierda a derecha. Ustedes pueden llevar siempre ese mismo procedimiento. Las fuerzas verticales las comenzamos a enumerar primero y luego los momentos, si habría momento. Tenemos la fuerza 3, la fuerza 4 que es un momento, la fuerza 5 que es una fuerza vertical, fuerza 6, fuerza 7 y fuerza 8 que corresponde a un momento en el extremo. Teniendo estas identificaciones, podemos proceder a conocer la matriz de rigidez de cada uno de los miembros. Del miembro 1, del miembro 2 y del miembro 3. Que eso van a depender tanto de la inercia de la viga, como del módulo de elasticidad, así también como directamente de su claro, de cada uno de ellos. Para ello, realizamos una hoja en Excel donde podemos trabajar los procedimientos que se van a realizar con las matrices. Podemos ver acá, este es el miembro 1. Ustedes pueden ponerle acá, miembro 1. Ponen los datos, que sería el módulo de elasticidad 29.000 KSI. La inercia que es de 510 pulgadas a la cuarta y el claro del miembro 1, que en este caso es 20 metros, como podemos, 20 pies, perdón, como podemos notar acá. Ahora, estos 20 pies, debemos llevarlo a pulgadas, lo transformamos multiplicándolo por 12 y nos da 240 pulgadas. Luego, para esta matriz de rigidez del miembro 1, debemos ver los identificadores, siempre trabajando de izquierda a derecha. Y tenemos entonces, tendríamos, ustedes pueden fijarse acá, el identificador 3 y 4. Comenzamos primero con las verticales y luego con los momentos. 3, 4 sería el del nodo cercano y del nodo más alejado tendríamos 5 y 1. Como pueden notar acá en la matriz, 5, 1. Entonces tenemos 3, 4, 5, 1. Como dice acá en el diagrama, 3, 4, 5, 1. Esa sería la matriz de rigidez del miembro 1. Para ello, usamos la fórmula de la matriz de rigidez, la cual la tenemos por acá. Dice que la matriz de rigidez de un elemento va a ser igual a EI sobre L cubo, multiplicado por cada uno de estos factores que tenemos acá. Entonces, el primer valor tendríamos 12 EI sobre L cubo. Colocamos por acá, 12 por E, el módulo de elasticidad, por I, dividido entre L al cubo. Y nos da este valor, 12.839. El siguiente valor sería 6. Aquí podemos simplificar este L con este L cubo y me quedaría 6 EI, L cuadrado. 6 E por I, dividido por L al cuadrado. Tenemos este otro valor. Y continuamos, el otro sería menos 12, que es igual a este. Sería el primero, lo único que es negativo. Entonces, ponemos negativo el primero, o lo calculan, al final les va a dar lo mismo. Luego tendríamos el otro valor, 6 EI, que sería el mismo valor del segundo. Entonces, tendríamos igual al segundo. En la otra fila tendríamos, dice que es 6 EI, que es lo mismo que el segundo. Entonces, lo ponemos, o lo calculan, da lo mismo. Yo lo pongo igual a este. Luego continúa con 4. Aquí podemos simplificar L cuadrado con L cubo. Entonces, me quedaría 4 EI sobre L. Entonces, tendríamos 4 por E, por I, dividido por L. Tenemos ese valor. Continuamos. El otro sería, menos 6 L, que es lo mismo que el primero, lo único que es negativo. Menos 6 L. Tenemos el otro valor, que sería, 2 L cuadrado. Que al simplificarlo me quedaría, 2 EI sobre L. Entonces tendría, 2 por E, por I, sobre L. Tenemos los valores. Continuamos. El otro valor sería, menos 12, que es lo mismo que el primero, lo único que es negativo. Entonces pondríamos, menos este primero. Continuamos. El otro sería, menos 6 L, que sería lo mismo que este de arriba, lo único que es negativo. El otro valor sería, menos 6 L, que sería lo mismo que es negativo. Y tenemos el otro valor, que sería, menos 6 L, que sería lo mismo que es negativo. Luego tenemos el otro valor, 6 L, que sería el mismo valor del segundo. Tenemos el otro valor, 2 L cuadrado, que sería el mismo de la segunda fila, el último. Este de acá, tenemos el otro valor, menos 6 L, que sería el otro valor de acá, el mismo de aquí. Y el último valor, que es 4 L cuadrado, que sería el mismo, el segundo valor de la segunda fila. Y ahí tenemos esos valores. Luego, estos valores que tenemos acá, podemos copiarlo y podemos copiar la matriz también. Copiamos, o bien, copiamos estos valores. Copiamos los valores, para acá. En este caso, L, del segundo valor, ya no va a ser 20, sino que tendríamos 15, 15 pie. Entonces, coloquemos acá 15 pie. Aquí ya me lo transforma. Copio esta misma matriz, para que me trabaje con estos mismos valores. Con los valores que tengo acá. Como ya está enlazado, ya él me calcula de una vez, si ustedes pueden notar acá. Solo lo copié, nada más. De igual manera, puedo copiar estos valores. Los coloco acá. Y el del claro 3, va a ser en este caso. 20 pie también. O sea, que esta matriz me tendría que quedar igual que la primera. 20 pie. Ahora, copio estos valores, para que se me enlacen con los valores que le estoy colocando acá. Los pego. Y ahí lo tenemos. Podemos notar que esta matriz debe ser igual a la primera. A esta que tenemos acá. Pueden fijarse. 12, 83, 9 y 246,500. Tenemos lo mismo para acá. 12, 83, 9 y 246,500. Los identificadores se colocan, igual como se explicó en la primera matriz de rigidez. En este caso, para el miembro 2, ¿qué vamos a tener en el miembro 2? Vamos a tener lo siguiente. Siempre yendo de izquierda a derecha. Y tomando primeramente las verticales. Tendríamos 5, 1 y 6, 2. Pueden ver los identificadores acá. 5, 1, 6, 2. Los mismos se colocan acá. 5, 1, 6, 2. Ese sería para el miembro 2. Para el miembro 3. En el miembro 3, vamos a tener los identificadores siguientes. Estos que tenemos acá, los podemos ver en el gráfico. Siempre. 6, 2, 7, 8. 6, 2, 7, 8. Podemos ver acá, 6, 2, 7, 8. Lo mismo ponemos acá, 6, 2, 7, 8. Ahí lo tenemos. Ya encontramos la matriz de rigidez de cada uno de los miembros. Paso seguido, vamos a calcular lo que son los momentos de empotramiento. Para el miembro 1, tenemos lo siguiente con la carga. Se considera doblemente empotrado para encontrar los momentos, para encontrar estos momentos, ¿verdad? Y colocamos acá los factores de momento. Tenemos una carga concentrada al centro que perfectamente pudo haber sido, no necesariamente al centro, puede haber sido diferente en todo espacio. Para ello, tenemos una fórmula, que sería la siguiente. Tendríamos la fórmula, para ese caso. Esta que tenemos acá. Dice que es W, que W es la carga puntual. L2 al cuadrado, L2 es este espacio de acá. L2 al cuadrado, sobre L3, que es el total del claro, por 3 veces L1 más L2. En este caso, L1 y L2 son iguales, pero igual se puede calcular. Entonces, tendríamos acá en la tablita, tendríamos 30, que es la carga puntual. Como dijimos acá, la carga puntual vale 30, 30 por L2 al cuadrado, según la fórmula. Según la fórmula que tenemos acá, L2 y L2, vale en este caso, la mitad del claro, que en este caso son 10 pies. O sea, estamos hablando de 120 pulgadas. Esto al cuadrado, por 3 veces L1, que vale 120, por L2, que vale 120 también. Dividido entre L, que en este caso L vale 240, que son los 240 que tenemos acá. Estos 240 al cubo. Y eso nos da 15 kilolibras. Luego, estos son los cercanos. Para el otro momento, este es para el factor de empotramiento, para la carga vertical. ¿Verdad? Por eso nos dio en KIP. Y luego, para el momento, miramos acá. Vamos a ver para el momento que nos dice. En el momento, esta es la fuerza vertical. Y la fuerza de momento dice que va a ser igual a W por L1 por L2 al cuadrado sobre L al cuadrado. W, ya sabemos que es la carga puntual que vale 30. Entonces, ponemos acá 30 por L1, que vale 120, por L2, que es 120 al cuadrado, sobre L, que es 240. Esto al cuadrado. Esto nos da 900 kilolibras por pulgada. Recuerden que, como estamos trabajando la longitud de pulgada, el momento nos va a dar en KIP por pulgada. Ya que la fuerza igual la estamos poniendo en KIP. De igual manera, tenemos el factor de empotramiento del extremo alejado. Tendríamos que dice que es igual a WL1 sobre L cubo multiplicado por L1 más 3L2. Entonces, tendríamos acá W es 30, que es la carga puntual, por 30 por L1 al cuadrado. L1 es 120 al cuadrado, por L2, que es 120, más 3 veces L1, que es 120. Dividido sobre L, que es la longitud total, que son 240 pulgadas. Y eso nos da también 15 KIP. Y para el momento del extremo alejado, dice que es negativo. Es el mismo momento de acá, lo único que es negativo. Y eso, en este caso, va a ser el mismo porque L1 y L2 son los mismos. Si fueran diferentes, de luego que nos van a dar diferentes. Se calculan como W, que es la carga puntual, por L1 al cuadrado, por L2, sobre la longitud total del miembro. Entonces, tendríamos menos 30 por 120 al cuadrado, por 120, sobre 240 al cuadrado. Y nos da menos 900. Nos da el mismo momento, ya que la carga está al centro del claro, ¿verdad? Por eso nos dio los mismos momentos. Si no estuviera al centro, desde luego que estos valores van a variar. Entonces, tenemos acá. Luego, tendríamos la carga. ¿Quiénes van a ser las cargas? La matriz de carga o el vector. Miremos quiénes serían. Comenzando con las verticales. Tendríamos. Dice que sería 3. Luego sería 4, 5 y 1. Entonces, tenemos 3, 4, 5 y 1. 3 va a ser fuerza, 4 va a ser momento, 5 va a ser fuerza y 1 va a ser momento. Según ustedes ven en el diagrama de acá. 3 es fuerza, 4 es momento, 5 es fuerza y 1 es momento. Ahí lo tenemos. Y colocamos estos 15, lo colocamos para acá. Los 900, con los mismos signos, lo vamos colocando. Los 15 y los menos 900. Ahí lo tenemos. Ya con su identificador, el vector de fuerza. Luego tendríamos la matriz compuesta, en este caso, para el miembro 1. Vamos a tomar aquí, ¿con quién voy a trabajar esto? Es lo que les explicaba al inicio. Que voy a trabajar con 1 y 2. Para este claro, ¿verdad? Que son en este caso, los identificadores. Los cuales me van a representar los puntos donde yo puedo conocer esas rotaciones. 1, 2. Voy a trabajar con esos dos puntos. Tengo 1, 2. Igual acá, 1, 2. Lo repito. En la matriz compuesta voy a tener los elementos 1, 1. Para ello, ¿verdad? Los elementos 1, 1. Voy a buscar en la matriz lo que tengan 1, 1. ¿Quién tengo entonces? Tengo estos identificadores. 1, 1. Tengo 246,500. Ahí está, 1, 1. Entonces, se lo coloco acá. ¿Ya? Que sería este. Más, ¿quién? Este otro identificador que lo tengo. 1, 1. Este de acá. 1, 1. En la matriz 2. Del miembro 2. En la 3. Voy a ver si tengo 1, 1. No tengo 1, 1. Ya se fijaron. Por lo tanto, serían dos valores los que se suman. Voy a tener entonces. Este valor que es 1, 1. Y este valor de la matriz que es 1, 1. Sumado. Me va a dar 575,166.667. De igual manera, voy a buscar ahora los elementos 2, 1. De las matrices. 2, 1. ¿Quién tengo? Aquí no tengo 2, 1. Acá tengo 2, 1. Este, estos que están identificados aquí. 2, 1. 164,000. Miremos en la matriz de rigidez 3. No tengo 2, 1. Solo esta de acá. Entonces, va a ser ese valor de 164,000. Que es esto que ustedes tienen acá. Este. Nada más. ¿Por qué no hay otro valor? Luego, paso seguido, ¿verdad? Igual, los identificadores. 1, 2. 1, 2. ¿A quién tengo? Tenemos. Aquí no hay 1, 2. Por acá, sí tenemos 1, 2. Que sería este. ¿Verdad? Aquí no tengo 1, 2. Solamente sería este valor. Entonces, que tengo por acá. Miremos. Está por ahí. Solo este. Que es 1, 2. Con identificador 1, 2. Voy con la otra. Las columnas con fila. Que tengan 2, 2. Los identificadores 2, 2. Tengo por acá. En la matriz 1. La matriz de rigidez 1. No tengo 2. En la matriz de rigidez 2. Sí tengo 2, 2. Este que tenemos acá. Miremos. En la matriz de rigidez 3. Tendría este otro. 2, 2. Entonces, voy a sumar. Este de acá. Con este de acá. Miremos en la matriz. Ahí tenemos la suma. Podemos ver. De esos 2. 2, 2. 2, 2. Ahí está. Entonces. Tenemos esa matriz compuesta. ¿Verdad? Matriz de rigidez compuesta. De los elementos. Según las solicitaciones. Que se nos están dando. Luego. Vamos a usar esta formulita. Que nos dice. Que. Las cargas P. Menos las cargas P. Finales. Son igual. A la matriz de rigidez compuesta. S. Por los desplazamientos. Entonces. P. ¿Quién va a ser? P. Van a ser las cargas externas. ¿Qué tengo como carga externa? En este caso. Miremos la estructura real. Aquí no tengo momento. Ni en 1. Ni en 2. No hay momento. Por lo tanto. Las fuerzas son 0. Aquí no hay momento. Aquí no hay momento. Porque no me lo están dando. Entonces. Ya tengo. ¿Qué es 0? 0. Ya sabemos que es 1 y 2. Lo cual le corresponde a momento. Luego. En los factores de empotramiento. Ya de la. De la. De la estructura virtual. Si voy a tener. ¿Verdad? Que son los factores de empotramiento. Que se calcularon. Tanto para 1. Como para 2. Entonces tengo. Menos 900. Que sería este. Ya sabemos que este fue el del final. Menos 900. Y. El otro sería 600. Los 600. Se calculan. En la matriz 3. En la fuerza de la matriz 3. Que son estas que tenemos acá. Bien. Serían 600. ¿De dónde salen esos 600? Primeramente. Ya sabemos estas cargas. De dónde salieron. Ya se las expliqué. En el miembro 2. No hay carga. No hay factores de empotramiento. Porque no hay carga. Todos los factores de empotramiento. Son cero. Si podemos ver aquí la estructura. No hay carga por acá. Como no hay carga. Los factores de empotramiento. Son cero. Son cero. Ahí lo tenemos. Y con sus identificadores. ¿Verdad? ¿Cuáles son los identificadores? Ya tenemos los identificadores acá. Que serían. 5, 1. 6, 2. 5, 1. 6, 2. Sabemos que son cero. Porque no hay ahí. Factor de empotramiento. Entonces tenemos. 5, 1. 6, 2. De igual manera. Para las fuerzas 3. Los factores de empotramiento. Los tenemos por acá. Estos factores de empotramiento. Tienen que ver con la carga. Que tenemos por acá. En el miembro 3. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es? Dice que es cero.125. ¿Dónde sale este cero.125? Como es 1.5. ¿Verdad? 1.5. Kit por pie. Pero ustedes saben. Que esta longitud. La estamos trabajando en pulgada. Por lo tanto. Esta carga. Tiene que estar uniformemente distribuida. En kit por pulgada. Por lo tanto. Ese 1.5. Se divide. Entre 12. Entonces tendríamos. Podemos verlo por acá. 1.5. Entre 12. Tendríamos. 0.125. De ahí sale ese 0.125. Acá lo tenemos. 0.125. Dice que el cortante. Para una carga. Uniformemente distribuida. Va a ser igual a PL medio. Eso ya ustedes lo conocen. Entonces tendríamos. P. Que es la carga. Uniformemente distribuida. O. W. 0.12.5. Kit por pulgada. Multiplicado por L. Que es 240. Porque L. En este caso. Son 20 pies. Los 20 pies. Que tenemos por acá. Entonces tendríamos. Entonces tendríamos por 240. Dividido por 2. Siempre. Omega L medio. Cuando hay una carga. Uniformemente distribuida. Eso ya se conoce. El momento. Va a ser igual. A Omega L cuadrado. Sobre 12. Ahí lo tenemos. Sería. Omega. Que es la carga. Uniformemente distribuida. 0.12.5. Por L. Que son los 20 pies. Que son 240 pulgadas. Al cuadrado. Dividido por 12. En el otro extremo. Va a ser lo mismo. El mismo cortante. 0.12.5. Que es la carga. Uniformemente distribuida. Por L. Que es 240. 240 entre 2. Y el momento. Va a ser negativo. Omega. L cuadrado. Entre 12. Va a ser el mismo. De acá. Siempre va a ser el mismo. De acá. Lo único que en este caso. Negativo. Con signos cambiados. Uno es positivo. Y el otro es negativo. Entonces tenemos. Menos 0.12.5. Por L. Que es 240. Pulgada. Al cuadrado. Entre 12. Ahí lo tenemos. De ahí salieron esos 600. Entonces los 600. Que tenemos acá. De ahí salió. ¿Verdad? De 1 y de 2. Entonces. 2. ¿Cuánto es? Lo tenemos acá. 600. Este es el 2. ¿Verdad? Y el 1. Salió de acá. Que es. Menos 900. Ahí lo tenemos. 1 y 2. Los dos son momentos. Volvemos a la fórmula. Que me dice. P. Menos PF. P. Ya sabemos que son estas. Las cargas externas. Que son 0.0. PF. Que es esto. ¿Verdad? Que son los factores de empotramiento. Menos 900 y 600. Igual dice. A S. Que es la matriz de rigidez. Ya compuesta. La tenemos por acá. Por los desplazamientos. ¿Quiénes van a ser los desplazamientos? Desde luego. Que van a ser los desplazamientos. En el nodo. 2. Y en el 3. Que en este caso. Vamos a representarlo como 1. Y como 2. Entonces lo tenemos. De 1. De 2. Realizando esto. ¿Verdad? Aquí podemos. Simplemente. Podemos restar. Esto menos esto. Porque al final. La matriz. Es igual. Como que estén haciendo una diferencia. O una suma. Solamente van a sumar. La correspondiente. Ya sea de la fila. O de la columna. Con su correspondiente. Del otro lado. Entonces lo tenemos ahí. Restamos. 0. Menos 900. Me da 900. Y restamos. 0. Menos 600. Me da. Menos 600. Luego. Ustedes se fijan. Que dice. Yo tengo que hallar los desplazamientos. Eso es lo que a mí me interesa. Los desplazamientos. Para encontrar los desplazamientos. Ya tengo la diferencia de P. Menos PF. Que es la carga real. ¿Verdad? Menos los empotramientos. Ya lo tenemos por acá. Ya hicimos la diferencia. Ahora. Para encontrar esos desplazamientos. Tengo que. Dividirlo entre S. O bien. Multiplicarlo por la inversa. De esta matriz S. Entonces. Para ello. ¿Verdad? Vamos a calcular la matriz inversa. De esta matriz S. Entonces. Vamos a borrar acá. Para que mire cómo se calcula. Nos va a dar una matriz. De. Dos por dos. Entonces ponemos. Igual. Matriz inversa. M inversa. De esto. Damos Enter. Ustedes se fijan. Que solo nos calcula un valor. Entonces. Barran siempre. Las dos files. Las dos columnas. Ponen el clic por acá. Y con las teclas activadas. No las suelten. Ponen ustedes. Control. Shift. Enter. Enter. Y ahí nos da los otros valores. Ahí lo tenemos. Para la matriz inversa. Luego. Estos desplazamientos. ¿A qué van a ser igual? Entonces. Ya sabemos que sería. Habíamos dicho. P menos P. F. Que es esto que tenemos acá. Dividido entre S. O bien multiplicado. Por la inversa. De S. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar. Damos entonces. M. MULT. Que es la multiplicación. De dos matrices. Y multiplicamos. Esta matriz. Colocamos una coma. Por esta matriz. Que tenemos acá. Cerramos el paréntesis. Y damos Enter. Se fijan que solo nos dio un valor. Nada más. Igual. Barren con el mouse. Luego con la tecla. Presionada. Control. Shift. Sin soltar. Le dan Enter. Nos va a dar el otro valor. Para eso. Si nos barremos acá. Y colocan el clic por este lado. Y le dan. Control. Shift. Enter. Y ahí nos da los dos valores. Entonces tenemos. El desplazamiento 1. Que sería 2.028. Radianes. Perdón. La rotación. Y tenemos la rotación 2. Que sería. Vamos a colocarle aquí los valores. 1 y 2. Tendríamos la rotación 1. Que es 2.028. Por 10 a la menos 3 radianes. Y el otro que es. 1.6227. Por 10 a la menos 3 radianes. También. Luego. Para los desplazamientos reales. Tendríamos. Que tendríamos acá. Los desplazamientos reales. Tendríamos. U1. U2. U3. U4. Para ello. Ponemos los identificadores. Los identificadores. Quienes serían. Serían. 3. 4. 5. 1. Para trabajar el miembro 1. 3. 4. 5. 1. Entonces ponemos acá. 3. 4. 5. 1. Vamos con el miembro 1. ¿Verdad? Entonces para ello. Tenemos estas rotaciones. ¿Qué tenemos ahí? La rotación 1. Como es en potre. No va a haber. Acá es en potre. Entonces no hay. ¿Verdad? O ya sea. Con el identificador 3. Entonces ya sabemos que eso es 0. La rotación 2. Vamos a tener en 4. Que sería este mismo de acá. Por lo tanto no hay tampoco rotación en ese sentido. Entonces colocamos 0. Luego vamos con la 3. La 3 sería. El 5. Aquí no hay desplazamiento. Aquí no hay desplazamiento. Aquí no hay desplazamiento. Entonces el desplazamiento en este caso en 3. Va a ser 0. El desplazamiento en 4 es 0. El desplazamiento en 5 es 0 también. ¿Verdad? O ya sean las rotaciones. Pues es 0. Y vamos a tener acá. En el U4. ¿Verdad? Que el desplazamiento o la rotación en 4. Tenemos. ¿Quién sería? En 4. Vamos a tener que es el 1. Aquí si va a ver. Que eso es lo que es el que se calculó por este lado. Sería de 1. Entonces colocamos aquí. La matriz 0. 0. 0. La matriz o vector de rotación. Y luego tenemos acá. Que sería. El. La rotación 1. Que es 2.028. Por 10 a la menos 3. Ahí lo tenemos. Podemos poner los identificadores acá. 3. 4. 5. Y 1. No hay rotaciones por ese lado. Tampoco hay desplazamiento. ¿Verdad? Por eso hablábamos de desplazamiento o rotación. Entonces. Luego. Utilizamos esta fórmula. Dice que. Es la carga Q. La carga real en la estructura. Va a ser igual. Acá. Que es la matriz de rigidez del miembro. Que se está analizando. Por U. Que son las rotaciones o desplazamientos que tenemos por acá. Más. La carga QF. QF son. Las cargas de la estructura. ¿Verdad? Entonces. Tenemos. Q1. Va a ser igual a quien? Para el miembro. Este Q1. Serían para el miembro 1. Para este miembro 1. Que tenemos por acá. Entonces. Q1. Es igual. A la matriz K. Que corresponde a K1. Que es todo esto. Que tenemos acá. Entonces. Aquí pondríamos. La pueden copiar. Y pegar por acá. O bien le pueden poner igual a cada uno de ellos. Pues la fila correspondiente. Su fila correspondiente. Y la columna. Su columna correspondiente. O su casilla. Su casilla correspondiente. Ahí la tenemos. Nos da esta matriz. Que es la misma matriz. Que tenemos por acá. Como les explico. Solo la pueden copiar. Y la pueden pegar por aquí también. ¿Verdad? Vamos a copiarla. Y la pegamos. Ahí está. Es la misma matriz. Eso por. Los desplazamientos. O rotaciones. En este caso. Estamos trabajando con rotaciones. Tendríamos. Cero. La misma que tenemos acá. Cero. 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 Y este valor. De 2.028. Por día a la menos 3. Más. ¿Quién? Las cargas. ¿Verdad? Las cargas de. O factores de. Encontramiento. Que. Corresponden. Al elemento 1. Que son las que tenemos por acá. 15. 900. 15. Y menos 900. La podemos copiar. Y las pegamos por aquí. Y ahí ya la tenemos. Ahora. Esto. ¿A quién va? Esto. ¿Quién sería igual? En este caso. Dice que sería. Vamos a multiplicar. Esta matriz. Por esta matriz. Y le sumamos. Este otro vector. O ya sea la matriz. Entonces. Vamos a borrar esto. Tendríamos por acá. Igual. M. MULT. Que es la multiplicación de matrices. Matriz multiplicada. Este valor. Multiplicado por estos valores de acá. Cerramos. Y sumamos. Los valores de esta matriz. Y damos enter. Como siempre. Solo me dio un valor. Barremos. Igual. En un procedimiento. Colocamos el clic por acá. Damos control. Shift. Enter. Y nos da los otros valores. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos entonces. Tenemos el primer valor. O la primera reacción. O fuerza. Que corresponde al identificador 3. Da 18.125. Podemos ver aquí. ¿Quién es el 3? Es la reacción. En el nodo 1. Ese. Ese valor. Ya es un valor encontrado. Porque ya es un valor real. Tenemos 18.125 kilolibras. Para el 4. ¿Verdad? Ya sabemos que serían los mismos identificadores que tenemos por acá. Que para el elemento 1. 3. 4. 5. 1. Para el miembro 1. 3. 4. 5. 1. Estamos trabajando el miembro 1. Como dice acá. 3. 4. 5. 1. Por ahí lo tenemos. Entonces tenemos. 3. 4. 5. 1. Estos son los valores ya. El valor 4. Corresponde. ¿A quién? Corresponde al momento. Ya ese valor también es conocido. Ya es una reacción. Tanto el valor 3. Como el valor 4. Ya son conocidos. Ahí lo tenemos. La reacción 3. Da 18.5. Y la reacción 4. Da 1150. Lo otro. El 5 y el 1. Corresponden al valor 5. Que en este caso no es una reacción. Sino que es una fuerza interna. Nos da en este caso. 11. 875. Y. Menos 400. El otro valor que nos dio. Que corresponde. Al valor del momento 1. Entonces. Eso lo podemos ver en un diagramita. Por acá. Que tenemos por acá. Es esto que ustedes miran acá. Ahí está. 1150. El momento. Como medio positivo. Se considera. Antihorario. Antihorario positivo. 1150. El valor de la reacción. Medio positivo. Es hacia arriba. 18.125. Ahí está. La carga real. Que son los 30 Kip. Y la otra reacción. Que me dio. 11.875. Que es una fuerza interna. Y un momento interno. También. Que me dio. Negativo 400. Por lo tanto. Es en sentido horario. Ahí lo tenemos. 400. Paso seguido. Vamos a hacer lo mismo. Con. El miembro 2. Copiamos la matriz 2. La matriz de rigidez 2. Vamos a usar la misma formulita. Que utilizamos acá. Entonces copiamos. La matriz 2. Copiar. Y lo pegamos. Como valores. Ahí está. Multiplicado por. U2. Pero U2. ¿Quién va a ser? U2. Ponemos nosotros. U5. U1. U6. U2. Que son según los identificadores. Que tenemos por acá. De igual manera. Ustedes pueden colocar por acá. Estos valores también. Aquí sería. U3. U4. Que son las rotaciones. En cada uno de los puntos. U5. Y U1. Aquí tendríamos. 5. 1. 6. 2. Entonces. El U1. Yo ya lo conozco. Los otros serían 0. Tendríamos. El U5. Sería 0. ¿Por qué? Vamos a ver en el diagrama. Nosotros tenemos 5 aquí. Aquí no hay. No hay traslación. No hay. No hay. Rotación. Tampoco. En este nodo. Porque tiene un rodillo. ¿Verdad? No lo va a dejar que rote. Ni que se desplace. Entonces tendríamos 0. Luego el U1. Sí. Tenemos el desplazamiento 1. El U6. Estamos hablando. El U6 acá. Aquí no se desplaza. Ni se rota. No hay desplazamiento. En el nodo. Entonces tendríamos 0. Y luego el U2. Tendríamos una rotación 2. Que ya la habíamos calculado. Según los valores que nos había dado acá. Esto que tendríamos por acá. Menos 1. 1.6227 por 10 al menos 3. Entonces. Tenemos acá 0. De 1. Que ya sabemos que es este valor. 0. Y el otro valor de 2. Que ya lo tenemos por acá. De igual manera. Como explicamos. Ya copiamos aquí la matriz. Luego. Estos mismos valores que tenemos acá. Los copiamos. Damos copiar. Y los pegamos. Esos valores que tenemos acá. Más. Los factores de empotramiento. Que habíamos dicho. Que para Q2. Eran 0. Esto que tenemos acá. Son 0. 0. Este QF3. Aquí lo vamos a reparar. QF3. Son los factores de empotramiento. Para el miembro 3. Por ahí lo tenemos. Esta tablita se hizo de manera rápida. Por cuestiones de explicación del ejercicio. Por lo tanto. Hay que hacerle su modificación. Cita. Por ahí. Ya se la estamos haciendo. Para que quede corregida. Entonces. Tendríamos por acá. ¿Verdad? Igual. La matriz. Vamos a borrar estos valores. Seguimos el mismo procedimiento. Decimos. M. MULT. Vamos a multiplicar. La matriz que tenemos por acá. Según la fórmula. Que es K. La matriz de rigidez. Multiplicado por. La rotación o desplazamiento. Más. Los factores de empotramiento. Tendríamos ahí. Damos Enter. Igual. Siempre nos da un valor. Barremos. Siempre tiene que hacer este mismo procedimiento. Presionar la tecla. A la B. Control. Shift. Enter. Para que nos de los otros valores. Y ahí tenemos. Con los mismos identificadores. Que tendríamos. 5. 1. 6. 2. Como habíamos explicado en el miembro 2. Como está acá. 5. 1. 6. 2. Van a continuar ustedes el mismo procedimiento. Que tenemos acá. Los mismos identificadores. Primero el vertical. Luego el momento. Vertical y momento. Entonces tendríamos. Nos da. El primero nos da 1.11. Que sería el 5. Sería el que tenemos por acá. Sería otra fuerza interna. Ahí está. 1.11. Luego tendríamos. El momento. 400. Que sería el 1. Este que tenemos por acá. Desde luego que aquí. Se nos tiene que eliminar. Los 400 negativos. Que teníamos acá. Con los 400 positivos. Aquí nos tiene que dar. Momento 0. Porque ahí no hay momento. En la realidad. En la fuerza externa. No hay momento. Y la carga vertical. Que nos da 1.11. Luego la otra carga. Me da. Menos 1.11. Esto que tenemos por acá. Y el otro momento. Que me da. Menos 200. Por lo tanto es. En sentido horario. Ahí lo tenemos. 200. De igual manera. Vamos a hacer los desplazamientos. O rotaciones. En el miembro 3. Tendríamos entonces. Los identificadores. Para el 3. Ya sabes. Que tenemos. 6. 2. 7. 8. Por ahí está. 6. 2. 7. 8. Y le llamamos. U6. U2. U7. U8. U6. Ya sabemos que es 0. No hay rotación. No hay traslación. Por acá. Por el rodillo. Entonces tenemos 0. El U2. Si hay una rotación 2. El U7. El U7. Ya el 2. Ya sabemos que si. Verdad. Está ahí rota. El U7. No hay desplazamiento. No hay rotación. Ni en el 8. Tampoco. Entonces tendríamos acá. 0. Y 0. Solo tendríamos en la rotación 2. Ahí lo tenemos. 0. La rotación 2. Queda menos 1.622. Que es el valor. Como explicaba. El mismo valor. Que nos dio por acá. Arriba. Esto que tenemos acá. Por ahí lo tenemos. El U7. Este es 0. Y el U8. Que es 0 también. No hay rotación. Copiamos la matriz. Esta matriz. La copiamos. La U3. Que corresponde al miembro 3. Copiamos por acá. Estos valores que tenemos por aquí. Los copiamos. Que serían las rotaciones. Y luego. Los factores de empotramiento. Para el miembro 3. Que son estos que hayamos calculado por aquí. Los copiamos. Y los pegamos por acá. Por ahí está. Y luego hacemos la matriz. ¿Verdad? Creamos esa matriz de valores. Que son resultados. De igual manera. Siguiendo la fórmula. Seleccionamos. Damos. Igual a. La multiplicación. Perdón. M. Mult. Multiplicación de matriz. De esta matriz. Que tenemos por acá. Multiplicada por la matriz de valores. De rotaciones. Y eso le sumamos. Los factores de empotramiento. Damos Enter. Igual. Siempre el mismo procedimiento. Colocamos el clic por acá. Damos Control Shift Enter. Y nos da todos los valores. Entonces tenemos. El 6. Nos dio 12.5. Este valor que tenemos por acá. Luego. El 2. Me dio 200. Positivo. Tiene que eliminarse. Con estos 200. Este valor que está aquí. Me tiene que dar igual a este. Y este que está aquí. Me tiene que dar igual a este. Para que se eliminen. ¿Verdad? Porque son fuerzas internas. Luego. Tenemos el otro valor. Que es 17.5. Ya esta es una reacción. Esto es 17.5. Que es la reacción de acá. La reacción 7. Ya ese valor. Ya está determinado. Ya lo determinamos. Ese 17.5. Y luego el otro. El otro valor me da menos 800. Que es el momento. En sentido positivo. Ya ese valor. También. Ya es una reacción. Que ya conozco. Ya la conocí. Ya es un valor determinado. 800 aquí por pulgada. Ahí lo tenemos. Entonces. ¿Cómo nos quedarían ya los resultados? Este valor de empotre. Es el mismo. 1150 aquí por pulgada. Los 18.125. Los 30. Que es la carga real. Estos dos de acá. Los sumamos. Porque los dos están hacia arriba. 11.875. Sumamos. 11.875. Sumamos con. 1.1111. Y nos da. 12.986. Ahí lo tenemos. 12.986. Estos de acá. Los vamos a retar. 12.5. Y este que va para abajo. Se resta. 12.5. Menos. 1.1111. Y nos da. 11.389. Por ahí lo tenemos. 11.389. Si sumamos los momentos. Este positivo. Con este negativo. Se eliminan. ¿Verdad? O este negativo. Perdón. Con este positivo. Se eliminan. Y de igual manera. Este negativo. Con este positivo. Se eliminan. No hay momento. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las reacciones. Y tenemos también. Las reacciones de los momentos. Ya está determinado. Estas son las respuestas. Que vamos a poner nosotros. Por ahí lo tenemos. Ahí está el ejercicio concluido. ¿Qué vamos a realizar ahora? Para comprobar estos valores. Vamos a realizar el ejercicio. En SAP 2000. Entonces. Abrimos el programa. Vamos a seleccionar las unidades. En KIP. Por pie. Abrimos un nuevo archivo. Vamos a dar en blanco. Vamos a darle al plano X. Y Z. Vamos a dibujar. Cuatro nodos. En cualquier posición. No importa. Luego modificamos su posición. Este vamos a llamarle. El nodo. El nodo 1. Este le vamos a poner. Cero. Para X. Cero para Z. Está en el origen. Ahí está. Vamos con el otro. El otro. ¿Cómo va a estar localizado? Va a estar localizado. De la siguiente manera. Va a estar localizado. A 20 pies. Entonces. Vamos a colocar aquí. 20. Y 0 en Z. Solo vamos a ir variando. La X. Nada más. 20. El otro valor. ¿Dónde va a estar? Vamos a tener 20 más 15. Va a estar en 35. Va a estar en 35. El otro valor. Entonces. Seleccionamos. Vamos a localización. Damos doble clic. Y le decimos aquí. 35. Y 0. Para acá. Y por último. Vamos a tener este. ¿Dónde va a estar localizado? Va a estar localizado. 35. Más 20. 55. Entonces. Este va a estar en 55. Localizado. 55. Y 0. Por acá. Por ahí están los nodos. Ahí lo podemos ver. ¿Verdad? Vamos a definir. Un material. Cualquiera. Definamos este material. De acero. Al peso propio. Vamos. A ponerle. Vamos a irnos aquí. Vamos a cambiar las unidades. Porque la unidad estaría. En. KSI. Kilo. Libra. Por pulgada cuadrada. Definimos. Material. De acero. Pongamos acá. Un peso propio. De cero. Para que no nos calcule. El peso propio. De la estructura. Y el módulo de elasticidad. De 29.000. Eso es todo. Lo que vamos a cambiar. El resto lo dejamos igual. Ahora. Vamos a definir la sección. Pero nosotros. Necesitamos buscar una sección. Que tenga. Un momento de inercia. De 510. Pulgadas a la cuarta. Para ello. Conocemos nosotros. ¿Verdad? De que. El módulo. Perdón. El momento de inercia. Para una sección cuadrada. O rectangular. Va a ser igual. Dice. A. B. Por H al cubo. Entre 12. Ya. Entonces. Pero si nosotros la dejamos como cuadrada. B y H. Van a ser lo mismo. Entonces tendríamos. El lado a la cuarta. Sobre 12. Por lo tanto. Podemos decir. 510. Que es el valor que necesitamos. Por 12. Y eso lo elevamos. Lo elevamos. A la un cuarto. A la un cuarto. Para sacarle. La raíz cuarta. Y desde luego nos da el valor. Nos da 8 puntos y pico. O sea. Que una sección de 8.84 pulgadas. Por 8.84 pulgadas. Me va a dar un momento de inercia. 510. Vamos a copiar este valor. Y lo vamos a colocar. En definir. Sección. Vamos a añadir una nueva sección. Decimos de acero. Rectangular. Y aquí vamos a colocar este valor. Que copiamos. Igual acá. Una barra cuadrada. Ahí la tenemos. Si nosotros miramos aquí. En la sección. En la propiedad de secciones. Nos da. Un momento de inercia. De 510. Tanto en X como en Y. Entonces le damos. Con el. El acero. Que nosotros habíamos ya modificado. Le damos ok. Ok. Entonces ahora. Dibujamos. El elemento. De nodo a nodo. Seleccionamos estos dos nodos. Porque son empotres. Vamos a asignarle. Junta. Y le decimos empotramiento. Y aplicamos. Para estos dos. Sabemos que son rodillos. Asignamos en la junta. Rodillo. Aplicamos. Ahora vamos a colocar la fuerza. Vamos a tener una fuerza. De 30 Kip. Por este lado. Entonces seleccionamos el elemento. Asignamos. Una fuerza. En este caso puntual. De. En el centro. En el centro del claro. A 0.5. De 30. Y le decimos que sea gravitacional. Para que vaya hacia abajo. Aplicamos. Ya la podemos ver por acá. Damos ok. Seleccionamos el elemento 3. Ya sabemos que aquí no hay carga. En el elemento 3. Asignamos. Aquí vamos a tener. Podemos acá modificar la unidad. Para ponerlo en Kip por pie. Asignamos. La fuerza. En el elemento. Uniformemente distribuida. Y le decimos que sería 1.5. Kip por pie. Según lo que tenemos por acá. 1.5. Ahí tenemos. 1.5. Que sea gravitacional. Para que vaya hacia abajo. Y aplicamos. Ahí la tenemos. Podemos ver aquí. Las dos fuerzas. Le decimos que nos muestre la fuerza. Y por ahí nos va a graficar. Las dos fuerzas que estamos colocando. Por ahí las podemos ver. Ahora por acá. En análisis. Le decimos. Que nos lo analice como un marco. Lo guardamos. Nos va a pedir que lo guardemos. Lo guardamos. Vamos a decirle. Viga 1. Ustedes lo pueden guardar con cualquier nombre. Eso no importa. Y ahora corremos el modelo. El modelo no nos interesa. En este caso. Corremos el modelo. Lo ponemos en 3D. Y le decimos. Que despliegue. En las juntas. Despliegue las reacciones. Según la carga que pusimos. Y ahí está. La reacción. En el nodo 1. Nos da 18, 12. A nosotros nos está dando. 18, 12, 5. La otra reacción. Cuánto da. Da 12, 99. Casi 13. Cuánto tenemos nosotros. 12, 98, 6. 12, 99. El otro. Nosotros nos da 11, 38, 9. Cuánto da acá. 11, 40. La otra reacción. 17, 49. Cuánto nos da a nosotros. 17, 50. Por ahí anda. Ahora los momentos. 11, 150. ¿Cuánto da el momento acá? El momento. Aquí lo tenemos en Ki por pie. Tenemos que ponerlo en Ki por pulgada. Porque nosotros lo tenemos en Ki por pulgada. Y lo tenemos acá. 11, 148.99. 11, 149 más o menos. Aquí lo podemos ver. 11, 148.99. Y el otro momento. 799. A nosotros nos da 800. Y por ahí estamos. Es un placer servirles. Espero que este ejercicio haya quitado algunas dudas que tengan. Y les ayude a entender un poco lo que es el método de las rigideces de manera matricial. Muchas gracias.